¡Hola Libra! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 23 de noviembre de 2020 y acuérdate que como todos los lunes ya tienes disponible tu horóscopo semanal. Te dejo el enlace donde siempre, abajo en la caja de descripción de este vídeo y en el primer comentario del mismo, de este mismo vídeo. ¿Por qué dejas que las cosas sucedan cuando puedes evitar lo negativo, Libra? Estás como actuando por una insensibilidad o una inseguridad propia de años atrás. No tanto que lo haces con premeditación, sino que estás haciendo mil cosas a la vez y simplemente estás dejando de lado de forma extrema las situaciones que siempre has querido solucionar. Entonces, aunque las prioridades hayan cambiado, obviamente, es importante que te sinceres contigo mismo o contigo misma y con los demás, sobre todo si están implicados en alguna historia, definiendo si estás en un punto en el que no quieres perder definitivamente esas situaciones que se han sentido un poco inestables o si definitivamente deberás poner un alto en el camino y decir hasta aquí. Esto se traduce claramente en imagínate que has estado diciendo que sí a un montón de compromisos tiempo atrás y ahora en la mitad no te apetece ni siquiera acudir. Pues tendrás que decirlo claramente porque si no vas a quedar fatal. Pon carácter en ciertas cosas y con algunas personas que quieran hacer de tu vida un conflicto o una vida llena de órdenes y de mandatos que te cohiben a ti, desde disfrutar de alguna actividad hasta manifestar tu opinión en un momento que consideres importante emitir. Pero quieres aguantar un poco para evitar conflictos que te perjudiquen, pero deberás poner un stop porque estarás tentado o tentada a pecar de tensión cuando esto se podía haber solucionado en un pispás. Aprende a decir que no, libra, que tienes un corazón tan noble que mucha gente se aprovecha de ello. Si te lo he dicho siempre. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud te sientes un poco agotado o agotada. Entre dormir mal o las actividades diarias de tu vida, puedes estar experimentando un agotamiento fuerte que te puede perjudicar a nivel corporal. En este caso con un dolor de cabeza, algo pronunciado o un dolor en el cuerpo en general. Es importante que te dediques un día a llevar a cabo tus respectivos chequeos y tomarte tus días libres para verdaderamente descansar. Evita los excesos de fuerza física y dormir poco. Es necesario darle a tu cuerpo un descanso que necesite, aunque sea prudentemente a través de la calma. La situación laboral es que una persona en tu lugar de trabajo no te cae del todo bien, pero aprende a manejar el trato político. Es importante que lo hagas porque hay algunos ojos pendientes de tu actividad y el rendimiento de tus días de trabajo. Si en cualquier momento caes en provocaciones o comienzas a hacer cosas que no están bien vistas, te pueden llamar la atención e incluso perder tu trabajo. Si tienes planes de cambiar de país o cambiar de empleo dentro del país o de tu ciudad o incluso de montar un negocio propio, ahora no es el momento prudente para hacerlo, hay que esperar. No tienes cosas claras en tu camino todavía y lo mejor será seguir moviendo tus fichas para conseguirlo a medio plazo. Así como hay tiempos en los que te he dicho que siquiera el momento adecuado, hoy no. Veremos mañana. Para el tema económico financiero, en estos momentos su situación económica está un poco compleja. No porque no tengas ingresos suficientes, sino porque los gastos han ido incrementando y no tienes un plan fijo de gastos, sino que manejas varias responsabilidades y eso causa ahora un enorme descontrol en tu economía. Por eso es importantísimo que converses acerca de tu planning o cronograma de gastos o libreta de gastos, depende de cada persona si llevas las cuentas o no, o con las personas con las que cumplas mensualmente. De lo contrario, te pudieras ver en ciertos aprietos que te perjudicarían. Si tienes negocio propio ya, administración absoluta, eso es lo que cuenta. Y para el tema del amor, te estás olvidando de una persona importante en tu vida. Aunque sientes que tienes a alguien en la misma que ahora ocupa un espacio importante, dejas de lado a alguien que se ha ganado su puesto en el corazón por mucho sacrificio y para hacer las cosas bien. No me refiero a tu pareja, ojo, me refiero a algún amigo o amiga y sin darte cuenta, pues no te das cuenta de la situación. Si ya tienes una pareja estable, si en estos momentos estás en pareja, a veces te sientes en la flor del amor y de la felicidad, en el punto más álgido. Y otros días te sientes un poco chof, un poco insensible, como si no tuvieras nada importante que hacer o vivir con esa persona que escogiste. Pero Libra, siempre es temprano para tomar decisiones que te ayudarán a ser mejor persona y feliz. Piensa las cosas con calma, las soluciones aparecerán en cuestión de segundos. Si estás soltero o soltera, una persona que no quiere nada contigo cambiará de opinión ahora, que posiblemente ya estés entretenido o entretenida con una persona que te tiene con los pies flotando. Si estás conociendo a alguien, puede que sea así. Actúa con sensatez, porque tenderás a desviarte un poco y a querer vivir alguna aventura que realmente no te ayudará a lo que quieres en verdad. Y para el tema energético, tu energía está mediana. Tú sabes que tienes a una persona que es capaz de alegrarte cualquier día de lluvia o tormenta. Entonces, valora su compañía, su amor, el tiempo que te dedica y verás cómo las cosas para uniros comienzan a cambiar a favor de ambos. Pero si no cambias, las cosas se pueden distanciar definitivamente. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es esa idea que te tiene dando vueltas muchas veces al día. Es algo que tienes pensado hacer, pero no lo consideras pertinente en estos momentos. Aunque no lo quieras aceptar, no hay mayor fracaso que dejar de hacer lo que te hace feliz. Es importante tener la conciencia tranquila. Y también en negativo, ten cuidado con descuidar y abandonar a una persona importante. Busca la forma. Siempre hay una. Esto quiere decir que los abandonos que propicias no son por cosas de tiempo, sino porque no quieres. No hay excusas cuando se trata de amor. No quieres y punto. Y en cuanto a lo que también tienes que tener cuidado es dejar que los problemas se solucionen solos. Es momento de enfrentar las situaciones. No huyas. Asúmelas. Enfréntalas. Resuélvelas. Y solo de esta forma podrás hacer bien las cosas. De lo contrario, no habrá poder sobrenatural que te ayude a solucionarlas. Y para el tema de los estudiantes, quieres aprender más sobre una materia que te llama muchísimo la atención. Es importante que no descuides tus otras materias. Mira que tienes que volverte como a ocuparte solo de lo que te interesa. Y el resto es completamente ajeno a tus intereses. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día especial, con mucha cercanía, mucho entendimiento y os lleváis súper súper bien. En segundo lugar, con personas del signo de Escorpio, te lo pasas en grande, con mucha conexión, muy buena comunicación y muchas ganas de seguir creando situaciones únicas. Y en tercer lugar, con personas de tu mismo signo, la verdad es que tienes un día brillante, activo, feliz, estable y sin ningún tipo de impedimento para el crecimiento personal. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Piscis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Libra.